Macadamia La macadamia es originaria de Australia, pero se cultiva en Uruapan desde 1971, bueno eso dicen, además de encontrar la macadamia tostada también hay cremas y licores como también el ron popper, aceites para la piel, el cabello, jamoncillos, otros dulces, salsas, y bueno, y claro la macadamia preparada tostada y natural, sal, sal y chile, de muchas formas, en fin, se utiliza también para la repostería, mucha gente la utiliza para hacer pasteles, panqués, crepas, sopas, truchas, y bueno eso es un poquito de lo que es la macadamia. Estamos aquí con Patia porque le arde la panza y vino al doctor. Me hizo correr porque me dijo que le habían dicho que necesitaba ver un familiar con ella y me espalda. Pero todavía no le han resultado de nada. Entonces pues, esperemos que no sea nada malo. Deja de grabarme Antonio.